Unos niños meganeros. El orgullo, el orgullo de ingeniero. Yo os pido hacer un marcelo, al que vean, no le me quedan. Y le rompo la boca. Límite con esto que tiene incluido. X cubo menos uno partido menos cinco. Este hay que tener cuidado, ¿eh? Para que te deje la hueva. X cuadrado menos tres partido X cubo. ¿Qué le da yo? ¿Qué le da yo? X cubo partido X cuadrado menos tres. Esto os vi las reglas, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Para que uno por dos y por dos. Nos falta la X. ¿Qué es cuadrado menos tres? ¿Cómo la podemos hacer? Entonces esto era. Tengo que mirar. Yero, yero. Esto es simple. Mira. Mira, E sacó un triabundo. Y esto era. Y M mayor que N, infinito. M igual que N a partido B. Y M menor que N es C. Entonces, aquí era dos tres, aquí era dos cero. Esto va a tener infinito. Cero. Esto es el que son C. Vale. He quedado estos dos, que lo de estos tres también va a tener D. Más cero. ¿Eh? Tres y dos. Y más. Tres y tres. No tiene. No tiene. Menos uno. Menos uno entre más uno, menos uno. Esto es menos uno entre más uno. Los números que hay de la mitad de aquí. Pero no va a ir con él. Hay que decir si es más o menos corrido por la mano. No, perdí no. O sea, te coge un número grande. Por ejemplo, el cien. Te coge la calculadora. ¿Te quieres detener que ese es el dibujo? Vale. ¿Y este? No, no. Vale. Cien al cubo. Menos uno partido menos cinco. Y el primero no es menos infinito. Está negativo. Menos. Pues es lo que estoy haciendo. Menos. Porque da menos. Este es cero. ¿Pero qué cero es? Vamos. Cien al cuadrado. Cuidado por la calculadora. Menos tres. Partido cien al cubo. No, no, no. No, 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 no. Tienes una calculadora nueva. Cero. Más. Este. Cien al cubo. Cuidado por los signos. Dividido. Cien al cuadrado menos tres. No les tiene que ver más. 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 De esta. Es como muy. ¿Vale? Que pasó de muy atrás. Otra cosa.